Hola, bienvenidos a la clase de repostería. Soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51. En la clase de hoy vamos a preparar el delicioso frosting de chocolate que puedes utilizarlo para decorar tus bizcochos, tortas o cupcakes. Los ingredientes que necesitas para preparar el delicioso frosting son 4 tazas de azúcar glass, azúcar dominó, azúcar 10x, depende de cómo lo llamen en tu país, necesitas 4 tazas. Una barra de mantequilla o margarina, 2 tercios de tazas de chocolate en polvo sin endulzar, 1 tercio taza de leche fresca y una cucharadita de vainilla. Eso es todo lo que necesitas para preparar el delicioso frosting de chocolate. Muy importante, la mantequilla o margarina tiene que estar a la temperatura ambiente. Ahora vamos al procedimiento. Comenzamos echando la mantequilla o margarina. Ahora le vamos a echar el chocolate en polvo sin endulzar y vamos a batir hasta que se mezclen bien. Ya se mezclaron los ingredientes. Ahora lo que vamos a hacer es echar los demás ingredientes. Echamos el azúcar glass o azúcar 10x o azúcar dominó, como dije anteriormente, eso depende de cómo lo llames en tu país, ¿verdad? Cada país, ¿verdad? Lo llaman de diferente manera. Y ahora echamos la leche, la leche fresca. Y le echamos el ingrediente que falta, que es la vainilla. Y vamos a batir hasta que se mezclen bien nuevamente. Recuerda, si quieres preparar mayor cantidad, puedes preparar la receta dos veces. Ya estamos haciendo una toma de cerca para que ustedes vean la consistencia, la textura de este frosting. Este frosting lo puedes utilizar para decorar tus bizcochos, pasteles o cupcakes. Y también lo puedes utilizar como relleno para tus postres. Ya saben cómo preparar este frosting de chocolate y sabe bien rico. Recuerda suscribirte a este canal si todavía no lo has hecho y compartir este video a tu familia y amigos y a través de tus redes sociales. Nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias!